Y aquí estamos en un nuevo video de Carlos de Ultimaile. Vamos a comprar ahora sí la ruleta del Ghost. Bien. Uy. ¿Qué tenemos primero? Uf, la escopeta está pero bacana. A ver el personaje. Obviamente está pero bueno. El tanque está bien. La mochila está bien. El lomote. Normal. Una tarjeta de visita. ¿Y esto qué es? Una M4. Bien. Bueno, sí. La tarjeta de visita primero. Mochila. Bien. Otro. Uf, en el lomote, el amuleto. Creo que voy a darle aquí en el lomote. O no, no, no. Bueno, démosle. A ver, una mochila, un paracaídas y el tanque. No le voy a meter. No me importa nada de eso. Porque ninguno lo utilizo. Pero, al menos ya está el mapa ahí acá atrás. Que eso sí me gusta. Vamos a equipar. Vamos a equipar toda la vaina. A ver, la mochila. El tanque. Y el paracaídas. Bueno, ahora sí. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.